¿Qué tal, mi gente? Bueno, la cosa se pone seria porque, la verdad, vemos a Oriana que se queja de una serie de cosas. Prácticamente, nos la creemos, ¿no? Nos la creemos cuando vemos ese corte y ella en redes sociales dice que todo es mentira, que es falso. Luego viene John Aramendi y nos hace ver que todo es distinto. Recupera la esencia de Gran Hermano VIP cuando estaba bastante pisoteada por Oriana Marsoli. Incluso se estaban pidiendo la cancelación porque, bueno, había sido como una mala gestión por parte de Gran Hermano VIP después de lo que ya recordáis de Carlota Prado. Por supuesto, diferenciando que las cosas, la gravedad de los asuntos son totalmente distintos. Pero sí que es cierto que volvíamos a ver un poco la sombra de la sospecha de que si se iban a hacer bien las cosas o no en esta nueva edición después de cuatro años. Y, bueno, después de haber hecho el vídeo esta mañana con respecto a Oriana Marsoli, hablando sobre John Aramendi, con que, bueno, había explicado cómo había sido su abandono, ella en redes sociales sigue insistiendo, y vamos a ver el vídeo, porque sigue insistiendo de que no ha sido tal y como se ha contado. Ella volvió a la casa y me parece que realmente creo que Gran Hermano VIP debería haber sido aún más claro. Es decir, a sabiendas de que Oriana Marsoli está hablando, pillando demasiado, debería haber contado. Es verdad que ella sale del confesionario que se le propone porque son cosas de lógica que, oye, que entendemos que en un momento puntual está nerviosa. Ella sale del confesionario, hablamos con ella para tranquilizarla, le damos una pastillita abajo de la lengua. Yo creo que con la verdad se llega a todos lados, ¿no? Creo que deberían haber, de hecho no tiene la culpa John Aramendi, John Aramendi pues hace lo que le dicen, ¿no? Pero sí que es cierto que la organización de Gran Hermano debería haber pensado mejor, a sabiendas de lo que está largando Oriana, de haber dicho la verdad. Mira, sí, sí, es verdad que está fuera, llega a salir del confesionario y luego vuelve a entrar después de darle una pastillita a la lengua, de medio prometerle que a lo mejor van a estudiar a ver si ve al novio, que era una de sus preocupaciones. Evidentemente sabemos que está reventada porque Alex Canizia se salvó y Lucas se fue y es de su grupo y ella se sentía que no iba a llegar muy lejos. Eso es otro tema que es verdad que también le ocurre a ella, ¿no? Que digamos que solamente Alex Canizia decirle ridícula y reírse en su cara ya como que le sentaba mal, ¿no? Pero bueno, vamos a ver exactamente qué ha dicho en redes sociales porque, uff, ya dejan muy mal lugar a Gran Hermano Big de nuevo y hay cosas que no han contado tal y como son, o al menos a mí me lo parece, ¿eh? Y sabéis que con Oriana no soy pro Oriana desde nunca, ¿no? Pero bueno, eso no quita que intente ser objetivo y que aquí, sin querer, Gran Hermano Big, una vez más, sin querer, ¿no? Creo que ha vuelto a meter las patas. Creo que es mejor contarlo todo y no tenernos que enterar de esta manera, que es como nos íbamos a enterar de nuevo. Chicos, después de este confesionario, yo salgo fuera a hablar con las personas de producción, ¿vale? Resulta que después de este confesionario me hacen entrar. No entiendo por qué Gran Hermano Big no dice, oye, ella llegó a salir de la casa, estuvo hablando con nosotros, con la producción del programa, la intentamos convencer para que continuase, ella continuó. ¿Qué es lo que ha pasado luego? Es decir, ¿por qué al final...? ¿Cómo abandona? ¿Cómo abandona? Porque abandonó dos veces, ¿no? O sea, abandonó. Salió dos veces del confesionario. E incluso ella, al entrar y al bailar, no le dice nada a nadie de que estaba pensando en abandonar. También eso me parece extraño, pero bueno. Tranquilamente, porque sabéis lo que yo salí... O sea, cuando me vinieron a recoger, que yo dije, abridme la puñetera puerta, ¿sabéis lo que hicieron, no? Hablar conmigo, y yo estaba hablando de una cosa de Daniele, preguntándole si iba a entrar al programa o no. Ellos me dijeron, vale, pues hacemos una llamada, pregunta... Claro, ella al salir y al ver que es tan desesperado porque tiene que volver a entrar, ella aprovecha la coyuntura y dice, bueno, yo quiero ver a mi novio, ¿no? Ella insiste, ella desde que entró prácticamente a Daniele quiere verlo, quiere verlo, quiere verlo, ¿no? Y bueno, pues ella aprovecha la coyuntura para decirle a ver si de alguna manera. Claro, producción dice, mira, nosotros vamos a preguntar, no te preguntemos nada, ¿no? Pero bueno, es una forma de tranquilizarla, ¿no? Vamos, si podemos hacer esto, vale, pero mientras tanto entra a la casa. Yo seguí y entré a la casa a ensayar el baile, pero yo no estaba supuestamente expulsada, yo no estaba abandonando supuestamente, entonces, ¿cómo es posible que yo vuelva a entrar a esta casa? Aquí lo que le falta a Oriana es explicar cómo ha salido, cómo salió por segunda. Salió del confesionario por primera vez, ¿vale? La convence, le dan una pastillita, vuelve a la casa, baila, no le dice nada a nadie, que ya me parece extraño, de que ha estado nerviosa, de que ha estado discutiendo con el súper, ya me parece extraño, y ¿cómo sales por segunda vez? Oriana, nos gustaría saber cómo sales por segunda vez, porque esa duda me sigue quedando, entonces, a mí y a todos, ¿no? De verdad, chicos, os estáis olvidando de las cosas, y vamos a tener que demostrar el horario en el que yo grabo este confesionario, y que luego entro, porque hay imágenes mías ensayando esa misma mañana después de este confesionario. Por lo tanto, mentira. Por cierto, otra cosa, tanto es mentira, ¿vale?, que cuando yo salgo de ese confesionario a lo que yo... Bueno, en ningún momento Gran Hermano Viva ha dicho que no entrase de nuevo ni nada, simplemente ha eludido, ha eludido explicar que estuvo hablando con producción, volvió a entrar y luego volviste a abandonar, volvió a abandonar Oriana. Pero Oriana sigue sin explicar en qué momento fue su abandono. Bueno, después del baile abandonó, pero ¿por qué? Te expulsaron, ¿estás queriendo decir que te expulsaron? Que te echaron, que tú no quisiste abandonar. Es que sigue sin aclararlo, no sé si es por temas legales, por tema de privacidad del contrato, pero al final me parece que se está metiendo en un berenjenal y tampoco nos está aclarando con detalle cómo fue su abandono real, ¿no? Ellos llaman la calle, que es mentira, no es una calle, es literalmente los pasillos de alrededor del... A ver, a ver, a ver, a ver, aquí Oriana se te va también un poco la pinza. Evidentemente, la puerta no da a la calle. Era una forma irónica o una forma, digamos, de expresar John Aramendi de que una puerta da a la casa y otra puerta da a la calle, refiriéndose a su salida. No es que dé literalmente a la calle, ¿cómo va a dar literalmente a la calle? Sí, para empezar, eso es un recinto, eso es un chalé, digamos, en un recinto amplio en el cual está rodeado de pasillos, como ella bien explica ahora. Aparte, están rodeados, ese pasillo, hay cámaras, hay cámaras que van rodeando la casa, con lo cual era una forma de expresar que tenía la posibilidad de volver a entrar en la casa o de estar en la calle. Era una forma de hablar, una forma de expresarse. Un programa donde hablamos con la psicóloga, con la gente de producción, o sea, me dan una pastillita, claro, me la meten debajo de la lengua. Oriana, te darán una pastillita si tú quieres cogerla y si tú quieres tomártela para la ansiedad. Que sí, que estabas nerviosa y que sí, yo dudo mucho que te hayan obligado a ponerte la pastillita debajo de la lengua, si no, denúncialo. Vale, y yo luego vuelvo al programa, me abren la puerta del confesionario, entro a la casa, sigo ensayando y tanto es así que comento, mientras estoy bailando a Marta, le comento que estoy un poco así porque la pastilla que me han dado para la ansiedad que tenía, ¿ansiedad? ¿Vosotros me habéis visto con ansiedad? No, estaba cabreada simplemente. Pero bueno, miren esa pastillita y se ve, uy, que vamos a tener que mostrar los horarios y las cosas. Bueno, el vídeo que nos va a poner ahora, el vídeo que nos va a poner ahora Oriana es, se le ve, se le ve que es verdad que está como un poco baja, ¿no? Puede ser que lleve razón con lo de la pastilla, tampoco en ningún momento Gran Hermano ha dicho que no le hayan dado pastilla, son cosas que quedan en la privacidad de un programa, porque entiendo que esto, pues, no tienen por qué contarlo, ¿no? Te han dado una pastilla para la ansiedad, pero es que no es la primera ni será la última que le dan una pastilla para la ansiedad cuando alguien se pone nervioso y eso queda dentro de la privacidad del programa, bueno, para que esté mejor, ¿no? En el vídeo que nos pone a continuación Oriana, es verdad que se ve floja, que se ve de caída, pero en ningún momento se ve lo que ella está diciendo, que ella diga lo de la pastillita ni nada, no dice nada. Estamos mintiendo, ¿vale? Vamos a contar las cosas como son, chicos. Bueno, esto es lo mismo, pero escrito, ¿vale? En vez de tener azúcar tiene deulcorante. Cuatro días seguidos. No es si es porque me... Ya vamos. Dice, no es si es porque me... Y no dice nada. Vamos. Bien. Ya está. Vamos. Venga, vamos. O sea, con la digo. Es verdad que a ella se le ve que está baja, pero en ningún momento explica nada, me han dado puestos una pastillita, no dice nada. En fin, en fin. Sigue siendo todo muy extraño. No sé exactamente cuándo ha abandonado. Al final la versión de Gran Hermano VIP es mucho... Es verdad que faltan detalles, evidentemente, de postproducción que estuvieron hablando, que sí, que salió, que volvió a entrar. Sí, pero al final Oriana no ha aclarado cómo fue su salida. Abandonó. Ha sido expulsada. Estaban queriendo dar a entender. Y ella no ha abandonado. Explícanos, Oriana, exactamente cómo ha sido tu abandono y en qué momento saliste y por qué puerta saliste. Porque si en teoría no saliste por esa, que volviste a entrar a la casa, luego volviste al confesionario, siguiste con la discusión y ya por segunda abandonaste por la misma puerta. Pues Gran Hermano VIP lo ha comentado así, ¿vale? Para resumirlo brevemente. Seguramente, a razón de lo que Oriana ha dicho, seguramente el jueves Marta Flitsch volverá a aclarar, creo, entiendo que deberían de hacerlo, aclarar cómo ha sido el abandono con pelos y señales para que Oriana, digamos, no deje en mal lugar a Gran Hermano VIP porque la ha vuelto a dejar en mal lugar. O sea, es verdad que, insisto, me falta la aclaración de cómo fue exactamente el abandono. Pero bueno, vuelve, vuelve otra vez a dejar un poquito en mal lugar a Gran Hermano VIP. No sé vosotros cómo lo veis. Dejármelo en comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!